Ahora viene Uaglio. Esa iniciativa lo que hace es encontrar las mejores alternativas a la hora de mercar de la manera más económica. La forma en que realizas tus compras de mercado. Soy Felipe Vázquez y nosotros somos Uaglio. ¿Eres un empresario, un emprendedor o un universitario? ¿O simplemente te mantienes muy ocupado y sientes que las compras de mercado te quitan tiempo valioso? Imagina que conocieras las compras, el costo de tus compras de mercado antes de ir al supermercado. O mejor aún, imagina que conocieras este costo en diferentes puntos de la ciudad. Que supieras que vas a estar dentro de tu presupuesto, que vas a ahorrar en términos de tiempo, dinero y distancia. Eso es lo que te ofrecemos con Uaglio. Y la forma en que puedes alcanzarlo es muy simple. Solamente descargas nuestras aplicaciones de Play Store, nos pasas tu lista de mercado y nosotros nos encargamos de ir tienda por tienda cotizando tu lista. Luego te pasamos toda esta información a través de la aplicación y tú tomas la última decisión. Descargar y usar Uaglio es totalmente gratis. Y la forma en la que monetizamos es muy simple. Cobramos a los supermercados por cada cotización que ellos realicen, donde entre más cotizaciones, menor es el costo de cobro. No cobramos ni mensualidades ni cuotas fijas. Cobramos únicamente por el uso. Gracias a Apps.co, gracias a Apps.co descubrimos realmente quién es nuestro negocio. Descubrimos que debíamos centrarnos en el cliente. Descubrimos que debíamos centrarnos en el supermercado. Por esa razón queremos invitar a todos los supermercados a que hagan parte de la revolución que estamos haciendo. A que hagan parte de Uaglio. A que mejoren sus ingresos sin sacrificar atención al cliente, tiempo o dinero. También invitamos a todas aquellas personas que se encuentren viendo a que realicen sus compras a través de Uaglio. A que nos visiten a través de nuestras redes sociales y nos visiten en www.uaglio.com. En el punto antes de la I. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Comienza Juanita. Yo tengo una pregunta. Desde el momento en que yo hago la cotización hasta que sé cuál es el mercado más barato, el que más se adecua a mis necesidades, ¿cuánto tiempo pasa? Inicialmente están pasando solamente un día, pero entre más automaticemos va a poder reducirse mucho más. Hasta solamente 12 horas. Muy bien, Marco. Hermano, me parece muy interesante lo que tienes. Solamente te sugeriría que buscar la manera de hacerlo menos dependiente de los supermercados porque ellos tienen el suficiente capital y conocimiento para hacer lo que tú estás haciendo y quedarse con los clientes. Mientras que si tú colocas a competir a los supermercados entre ellos y tu cliente, son realmente las personas del común, creo que es un poco más fácil de que esta iniciativa pueda surgir. Nos estamos aprovechando básicamente de esas ganas de siempre obtenerlo más barato. Obtenerlo siempre barato y de buena calidad. Y eso es lo que llama la atención a los usuarios. Y por esa razón creemos que tenemos una ventaja respecto a lo que puede hacer cualquier supermercado porque ninguno de ellos tiene un impacto tan grande como el que podría tener esa misma mentalidad que estamos generando. Muy bien, Waglio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A mí me quedó una duda y es que ¿por qué el sistema de cobro es sobre las cotizaciones? O sea, cuando uno dice que hay una cotización, realmente no hay una venta real. Entonces, como que para que lo tengan en cuenta, porque si yo soy un supermercado, yo estaría dispuesto a pagar por una aplicación que me sirva como canal de venta efectivo, no solamente que me coticien. A mí el tema del tiempo me preocupa un poco. Si uno es una persona que no tiene tiempo a hacer mercado, pues realmente cuando ya está comprando es porque necesita las cosas y no sé si 12 horas puede ser mucho. Para mí sería mucho de pronto. Muy bien.